Acabo de descubrir algo, no muy de mi agrado, no, no es de mi agrado en lo absoluto y tengo que compartir la información, de pronto esta información ya es de dominio y conocimiento público De pronto muchos de ustedes tampoco saben, de pronto la mayoría comentarán como Psst, bovis, ¿hasta ahora te enteras? ¿Qué pendejis eres? ¿Qué te pasa, huevo? Pero bueno, para todos los que están aquí con la intención de no burlarse de mí, pues les comparto la info Por lo general y con la mayoría de los bancos, con la gran mayoría de los bancos Si usted compra cuotas, si usted compra hoy su celular nuevo a 12 meses bajo una tasa, digamos, del 45 anual 45 cerrado anual, es decir, una tasa como el 3.1 mensual, 3.12 mensual, qué sé yo El banco, sea cual sea el banco con el que usted tenga, o en Colombia, de Vivienda, de Occidente, de Bogotá, BBV A la mayoría de los bancos, no me sé las reglas para absolutamente todos Le van a respetar esa tasa de interés, si o no Es decir, mes a mes el interés que usted va a pagar va a ser el mismo que pactó el día de la compra El 3.12 mensual, o el 3.13, o el 3.15, o el 3. lo que sea Eso es lo que usted va a pagar mes a mes en intereses Pese a que la tasa de interés, la tasa de usura vaya subiendo todos los meses Veíamos como para finales del 2021 teníamos tasas de interés bastante cheverongas, digamos, como del 19 al 26% efectivo anual aproximadamente Pero pues ya la tasa de usura va por encima del 45% Es decir, si usted compró algo a 36 meses a finales del 2021 con una tasa de interés del 26% Pues todavía está pagando sobre esa tasa de interés Su banco se lo respeta Revisen sus extractos bancarios y díganme si estoy equivocado Pues bien, hoy me he llevado una sorpresa Y aunque me he llevado una sorpresa, una no muy grata sorpresa No me sorprende por parte de qué banco es Y es por parte de los señores de Scotiabank Colpatria Creo que ya están entendiendo hacia dónde va la cosa Pero pues les sigo contando Ustedes, o la gran mayoría de ustedes, ya deben saber los problemas que he tenido con Colpatria Que no me dieron la tarjeta de crédito Que me quejé por acá Que se comunicaron conmigo Que ahora hace poco tuvo un intento de fraude En fin Los problemas que tenemos con Scotiabank Colpatria Que por lo que veo en los comentarios de todos los vídeos son muchos También el año pasado hablábamos de lo siguiente Que los señores de Scotiabank Colpatria No cobran intereses a una cuota Si se hacen las compras a una cuota Y esto aplica para todas las tarjetas de crédito de Colpatria Pero si difiero alguna otra compra La que sea Si tengo muchas compras a una cuota Pero si difiero una compra Digamos nuevamente El celular lo difiero Voy a pagar intereses sobre todas las compras Incluyendo las compras que ya tenía a una cuota Y esto fue algo que anunciaron El año pasado Más o menos hacia mediados del año pasado Quizás un poco antes Pues bien Yo no sé si es que jamás en la vida había leído esto Dentro de la página de Colpatria Pero hasta ahora lo veo El día de hoy fue como ¿Qué? Y me puse a averiguar Y resulta que en los extractos de los señores de Colpatria Si es así Y lo tienen aquí clarito En donde intereses tarjetas de crédito En la parte de cómo se calcula el interés La tasa de interés De las transacciones Corresponderá a la vigente Para cada mes de liquidación Esto significa que la tasa Variará mensualmente Y esta nunca superará el límite legal Y se va a conocer en Scotiabank Tazas y tarifas Bla, bla, bla O sea Lo que ellos nos están diciendo acá Es que si la tasa mensual Está al 3.12 Pero el próximo mes Está a 4 Pues a mí no me van a respetar Ese 3.12 Sino que este mes Me cobran el 3.12 Luego el 4 Luego si sube a 4.10 4.15 5 Y así sucesivamente Pues eso es lo que Me van a estar cobrando a mí Si me explico Si me hago entender O no soy muy bueno Yo creo que no soy muy bueno Explicando por qué hice ahí Toda una introducción muy larga Y veamos nuevamente Como Para que sepan Que lo que estoy diciendo No es mentira Lo de las compras a una cuota Acá lo dice Claritico en su página Escucha Banco del Patria Las compras diferidas a una cuota No generarán Cobro de intereses Corrientes Siempre y cuando No tengas transacciones diferidas A más de una cuota En el mismo extracto Y realices el pago total De la deuda En las fechas límite de pago Establecidas De lo contrario Las compras diferidas a una cuota Generarán intereses Desde la fecha de compra Hasta la fecha límite de pago Liquidados Hasta la tasa pública del mes Es decir Si va a tener una tarjeta de crédito Con Colpatria Que afortunadamente no tengo Gracias Diosito Que me salvaste de eso Toca utilizarlas Solo para compras A una cuota Y compras nacionales Porque además recordemos Que Colpatria cobra 4% de comisión Sobre la TRM El ejemplo que pongo siempre Por cada 100 dólares Me van a estar cobrando Entonces 104 Porque cobran Ese 4% de comisión Ah Y ahora adicionalmente Esto sobre las tasas De interés Es que en verdad Yo no sabía Ustedes sabían Déjenme saber en los comentarios Por favor Si hasta ahora El único que se entera Soy yo Bueno También hay que tener Bueno También hay que tener en cuenta Y esto no lo veo Para el futuro próximo Pero es que Si las tasas de interés Llegan a bajar Pues también Como las tasas Dicen ellos Que son variables Pues asumo Que también Funciona Hacia abajo Si hoy las tasas Las tenemos al 3.15 Pero mañana Bajan al 2.6 Pues que este mes Me la cobran así Y que luego baja Y que luego sub Pero no sé A mí simplemente Me parece que la mejor manera De funcionar Es pues Fuera que yo no compro Nada a cuotas Es que si lo voy a hacer Pues que me respeten Esa tasa Porque No sé En verdad Si tienen tarjeta Con Colpatria Lo que yo aconsejaría Lo que yo haría Personalmente Ya que pues Yo no soy su asesor financiero Y al fin y al cabo Ustedes pueden hacer Lo que quieran Es tenerla Solo para compras A una cuota Nacionales Porque cada vez Me voy encontrando O no sé Si es que cada vez Le van sumando cositas Ahí A los términos Y condiciones De Colpatria Que me van gustando Menos y menos Y pues No me imagino A quien Aparte del banco Le guste esto O sea Me imagino que Si usted está enterándose De esto Por primera vez Va a ir a correr A mirar su extracto Ya mismo Y a darse cuenta Que le están cobrando Más de lo que usted creía Entonces Mucho ojo Nada Solo venía a quejarme El día de hoy Que pena hacer este video Tan largo De manera tan innecesaria Pero Quería quejarme Y ya Es todo por hoy Amigos Nos vemos a la próxima Con otra queja más Me entré Con otro video más Chao